A ver, 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 a ver Ha llegado Navidad, la familia siempre está Esperando noches buenas en la paz del santo hogar Y siempre soy feliz, en los otros meses más He regalado mi tristeza que alegre es la Navidad Capel, 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 capel Sus ojos a la alegría van a ser flores Capel, capel, capel Sus ojos a la alegría van a ser flores Capel, 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 capel El año va a terminar, la tristeza hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad Y siempre soy feliz, en los otros meses más He regalado mi tristeza que alegre es la Navidad Capel, 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 capel Sus ojos a la alegría van a ser flores Capel, 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 capel Sus ojos a la alegría van a ser flores Capel, 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 capel Sus ojos a la alegría van a ser flores Capel, 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 capel Capel, capel, capel